¡Suscríbete al canal! 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 Espérame una noche más, Juan Galero te espera en la plaza y te mandará callar, hago pa'l. Silencio, por lo que ustedes más quieran, guarde silencio por Dios, que cojo mi furgoneta y le doy por culo a todos. Silencio, por lo que ustedes más quieran, guarde silencio por Dios, que cojo mi furgoneta y le doy por culo a todos. Silencio, por lo que ustedes más quieran, guarde silencio por Dios, que cojo mi furgoneta y le doy por culo a todos. ¡Qué pesado, lujo! Me sigue gustando más este pueblo Pero ahora lo más importante Quiero saber quién es esa flor de jara Porque el puesto Quiero saber quién es esa flor de jara Y una tal María Jesús ¿Me contáis quién es la corporación, España? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba España!